Hola, buenas tardes. Bienvenidos al panel Inspirando el Involucramiento de Mujeres en las TICS. Les quiero contar un poco que este panel es una iniciativa del ACNIC que busca fomentar el involucramiento de mujeres dentro de la comunidad técnica y de inspirar a otras mujeres que están trabajando en este ámbito a animarse a participar, a presentarse para ser speakers de otros paneles, para contar su trabajo, para presentar actualizaciones y presentar propuestas de lo que hacen en sus ámbitos de influencia. Voy a presentarles a nuestras panelistas. A mi izquierda tenemos a Ana Torres, que es la directora ejecutiva de Wikipedia Argentina. Hay Ana Samuels, especialista en políticas tecnológicas y temas regulatorios e institucionales del sector de telecomunicaciones del Caribe. Hay Ana, forma parte de dos directorios en Jamaica. Y a María Inés Robles, que es ingeniera en sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Mendoza, miembro de GRID-TIX. Y está en este momento cursando un doctorado relacionado a Internet of Things. Y además es co-chair del IET de Ferrol Working Group. Les doy la bienvenida a nuestras panelistas y les cuento que van a estar haciendo una presentación, van a estar compartiendo una presentación sobre su trabajo enfocado al desarrollo de Internet y también sobre la igualdad de género en sus ámbitos de influencia. La invito primero a Ana Torres a subir el trado. Gracias. Gracias. Hola. ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, algunos se preguntarán qué hace aquí alguien como yo que dirige algo que usamos todos tanto como es Wikipedia. Capaz muchos de ustedes tampoco sabían si en Wikipedia había alguien detrás o no había alguien detrás o quiénes son realmente los que construyen la enciclopedia. ¿Algún problemita con…? Ahí está. Ahí está. Bueno, realmente yo lo que dirijo es Wikimedia Argentina. No es lo mismo que Wikipedia, sino que recoge dentro de lo que es su estructura el proyecto, que es Wikipedia, que es el principal, pero nos distinguimos de solo el proyecto Wikipedia porque tenemos otra serie de proyectos que ahora les voy a presentar. Bueno, en Argentina decimos para, ¿no? Wikimedia, ¿por qué hablo de Wikimedia? Wikimedia es el paraguas institucional a través del cual se sustenta el proyecto de Wikipedia. Cuando Wikipedia nació, no sé si saben, nació como una propuesta entre amigos que querían simplemente compartir conocimiento dentro de lo que era la red, utilizaban por primera vez Internet para compartir conocimiento desde otro lugar, un conocimiento que se iba construyendo de manera colaborativa y comenzó como un juego prácticamente y fue creciendo mucho hasta el punto de que, por ejemplo, Wikipedia en español, que es la que yo trabajo, tiene aproximadamente 1.300.000 artículos y hay al menos 1.700.000 personas que todos los días se editan de manera colaborativa y donan su tiempo para que el acceso al conocimiento sea gratuito y de calidad. A partir de ese momento, Wikipedia nos quedó chiquito, tuvimos que ampliar la serie de proyectos que había alrededor de Wikipedia. Podíamos escoger en que Wikipedia fuera simplemente una enciclopedia o que fuera algo más. Se decidió seguir por la línea enciclopédica y hay una serie de proyectos que vienen a sustentar lo que es actualmente Wikimedia Argentina y lo que es Wikimedia Foundation en sí, que son todos estos que tenemos en la pantalla. ¿Qué hacemos propiamente en Wikimedia Argentina? ¿Cómo usamos este recurso que es algo que está en nuestro día a día? Piensen que en sí Wikipedia es una de las páginas más visitadas de Internet, es el sexto lugar. Tenemos un número de visitas que es aproximadamente un billón de visitas mensuales, por lo cual hay muchísima gente que está interactuando con nuestra plataforma de manera constante. ¿Qué hacemos nosotros desde Wikimedia Argentina? ¿Somos realmente los que estamos trabajando en Wikimedia Argentina los que editamos los artículos de Wikipedia, que es algo que siempre nos preguntan? Y la respuesta es que no. Nosotros lo que hacemos son proyectos para poder hacer que la gente se apropie cada vez más del contenido de Wikipedia y también facilitarles a los editores el contenido que necesitan para poder mejorar cada vez más lo que es la plataforma. Tenemos un programa de educación porque consideramos que es sumamente importante generar capacidades o activar las capacidades de los chicos que ya están dentro de las aulas. Siempre consideramos que la formación y la incursión en las nuevas tecnologías tiene que venir a través de la educación desde estancias muy iniciales. Tenemos un programa de promoción de instituciones culturales, donde lo que hacemos es vincular la plataforma o el proyecto a la liberalización de datos y hacer que la sociedad civil use esos datos. Actualmente, Internet está lleno de datos constantes. O sea, recibimos datos de manera constante. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Somos receptores o también somos generadores de nuevos datos? Eso nos lo cuestionamos constantemente en Wikimedia Argentina. Y tenemos un programa de apoyo a la comunidad porque está construido por y para la comunidad. Y esa es la base sobre la que sustentamos nosotros el proyecto. Todos nuestros programas tienen en común estas tres cosas. Están fundamentados sobre la base de la cultura libre. Es decir, todo el contenido que nosotros trabajamos lo puede utilizar cualquiera, lo puede hackear desde el buen uso de la palabra, lo puede majear también, siempre y cuando el resultado que salga de ese hackeo, majeo, ese uso del contenido, esté licenciado bajo las mismas licencias en que nosotros lo hacemos, que son esas licencias que se conocen como Creative Commons, que permiten el uso del contenido de manera libre. Pueden ser replicados por todos y por todas. La idea que siempre tenemos a futuro es que todos nuestros proyectos se puedan replicar, que todos los proyectos que tenemos los puedan asumir y se asuman por parte de la población civil con la que trabajamos y lo puedan replicar en sus comunidades y en sus contextos. Y que son accesibles. Lo que hay detrás de Wikipedia siempre es lo mismo, es la accesibilidad. O sea, nosotros lo que queremos es poner a toda la población en el mismo punto de salida. Ese es como el objetivo que tenemos, el poder garantizar que todo el mundo, esté donde esté, tenga acceso igualitario a la información y también a la educación y que nos ponga a todos desde la misma meta de salida y que a partir de ahí empecemos a recorrer. ¿Cómo medimos el impacto en Wikimedia Argentina? Y aquí viene, creo, algo que es sumamente importante para entender nuestro trabajo. Nosotros transversalizamos el género muchísimo. Yo no sé si saben, bueno, uno de los factores que viene a determinar el contenido de Wikipedia es la brecha de género que hay dentro de lo que es la enciclopedia, que es un poco a lo que venimos a hablar hoy aquí. Lo transversalizamos para apoyar, crear, es decir, para hacer que las mujeres creen contenido y creen conocimiento y no solo para que seamos consumidoras. Porque la realidad es que actualmente, de todo el millón setecientos mil personas voluntarias o involuntarias que activamente editan Wikipedia, solo entre el siete y diez por ciento son mujeres. Por lo cual, el sesgo dentro de lo que es la enciclopedia siempre es actualmente no un sesgo de inclusión, de voces, sino un sesgo de género. Trabajamos los derechos humanos como línea transversal también porque es algo que nos demanda el contexto en el que nosotros trabajamos dentro de Argentina. Argentina está totalmente transversalizada en todos sus ámbitos educativo y cultural, que es el que mayormente trabajamos. Está transversalizada por la construcción de la memoria y está transversalizada por la construcción de la identidad argentina y nosotros trabajamos a través de eso. Y trabajamos por la comunidad, que es la que define nuestras propuestas. Lo que viene a proponer Wikipedia más allá de que una enciclopedia es una comunidad que decide de manera horizontal hacia dónde va y acata una serie de normas que ella misma se establece y que las organiza a través de colaborar con el otro y dialogar con el otro. ¿Pero qué es realmente Wikipedia? Esto es lo que me preguntamos siempre. Puse esa fotografía porque no sé si ven la parte blanca. La parte blanca es toda la Wikipedia impresa. Toda la Wikipedia en inglés impresa. Fue un proyecto que se hizo hace algunos años, pero bueno, siempre es impresionante. Bueno, algunos números es que está en 287 idiomas, por lo cual incluimos todos los idiomas también que se consideran por muchos como idiomas minoritarios. No hay una definición de idioma minoritario dentro de lo que es la enciclopedia. La enciclopedia en español, la Wikipedia en español, tiene aproximadamente 1.200.000 artículos, un poquito más, 400 artículos diarios, 31 millones de visitas al día, 374 visitas por segundo. 225 colaboradores con 10 ediciones diarias. Y además, y lo más importante, es que democratiza el saber y el acceso, construye de manera colaborativa el conocimiento. Lo que venimos o lo que se hay detrás de lo que es la enciclopedia es una horizontalidad total de cómo se construye el conocimiento. Y favorece la participación de la sociedad civil en la gestión de ese conocimiento, porque no solo es texto Wikipedia, sino que son un montón de datos que la sociedad civil incorpora y no solo incorpora, sino que los trata y los dispone de cierta manera o de tal manera que todos y todas los podemos usar de manera gratuita y sobre todo que lo podamos entender, que es muy importante. Y nos interpela constantemente la construcción de conocimiento. ¿Alguno de ustedes acá edita Wikipedia? Levanten la mano. Uno, dos, tres. Ah, bueno, miran. Hay más de los que pensaba. No es gente diferente a los que no editan. Los que no editamos seguramente, o los que no editan, yo en mi caso edito a veces, pero los que no editan es porque seguramente no han visto nunca el botón de editar tampoco. O sea, pero Wikipedia nos interpela constantemente para que lo hagamos. O sea, cuando vean ahora Wikipedia, cuando entren a un artículo, por favor, vayan y revisen que ahí está el botón de editar. No hacen cosas diferentes, no son personas diferentes, no hay gente detrás que esté rentada ni pagada, sino que todo el trabajo es voluntario. La construcción colaborativa implica justamente esto, que es el trabajo constante con el otro, el diálogo constante con el otro. Es curioso como una comunidad global ha sido capaz de ponerse a trabajar de manera conjunta en ámbitos que muchas veces otras comunidades globales han sido incapaces de ponerse a trabajar de manera conjunta. Entonces, muchas veces no tenemos que dejar de aleccionarnos por ciertas cosas que implican esta idea de construcción colaborativa que está detrás del proyecto. Y la colaboración es nuestra premisa y la neutralidad es la base sobre la cual trabajamos. Que en Wikipedia ser neutral no significa tener un solo punto de vista, sino poder representar los diferentes voces y puntos de vista distintos. Y aquí es un poco donde viene el problema con el tema de género. La colaboración en sí no implica inclusión de voces. Wikipedia es un espacio abierto donde todo el mundo puede participar, todos y todas. Pero la realidad es que participan todos y no participan todas. O sea, de lo que hablábamos, o lo que escondaba antes, es que solo entre el 8 y 10% son mujeres que son editoras, lo cual representa casi casi una invisibilización de la voz femenina a gran escala. Y por ejemplo, de las actuales 96.000 biografías que existen en la Wikipedia en español, tan solo el 16% son de mujeres. Y no es que no queramos incluir más mujeres como en biografía, pero como la mujer en sí tiene una invisibilización analítica, se puede decir, dentro del campo de la antropología, hay mujeres que no podemos visibilizar porque no tenemos fuentes primarias para hacerlo. O sea, no hay libros, no hay un documento que nos sustente la información. Y en Wikipedia, una de las premisas básicas es que siempre toda la información tiene que estar referenciada. Entonces, la brecha de género es bidimensional. Tenemos una brecha de género, o la brecha de género pasa por el contenido y también por la participación. El sesgo en Wikipedia no es por la inclusión o por la capacidad de participación o por las posibilidades de participar en un proyecto, sino que es más bien por el género. Para terminar, y lo voy a hacer bastante rápido, todo el mundo cuando lee la enciclopedia lo hace pensando que lee simplemente texto. Nunca nadie se plantea qué es más allá del texto. Bueno, para nosotros Wikipedia, como lo tratamos dentro de lo que es la organización y como queremos que también a partir de hoy ustedes la vean de manera diferente, va más allá del texto. También tiene un rol social y juega un rol social muy importante. Los hechos en Wikipedia nos referencian dónde estamos, qué hay alrededor y la importancia social que tiene el espacio, por ejemplo. Y no solo nos indican el estar, sino que también es una respuesta al ser social. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que lo tengan más claro. Para nosotros Wikipedia es actualidad constante. El artículo de Panama Papers se editó a las dos horas y recibe unas 5.000 visitas en el día en lo que es la Wikipedia en español y unas 65.000 visitas diarias en la Wikipedia en inglés. La gente quiere saber qué está sucediendo y Wikipedia nos da en parte la oportunidad de ser y estar en un lugar, de poner rostros a cosas que suceden y que muchas veces vienen compartidas o escritas por la propia gente que está en ese momento en ese lugar. La crisis migratoria de Europa tiene más de 65 referencias, más de 300 fotografías que están bajo licencia libre, que se pueden usar. Es uno de los artículos más editados actualmente y también nos deja ser y estar en un lugar sin que haya un sesgo editorial. Capaz hay un sesgo de voces, que es lo que estamos intentando prever o lo que estamos intentando arreglar con intentar mejorar la incursión femenina dentro de lo que es el proyecto, pero no hay un sesgo editorial. O por ejemplo, Wikipedia en África es un continente y no es un país. No sé si se han dado cuenta, pero cada vez que la gente se refiere a África, generalmente habla de África como si fuera un país y la realidad es que hay muchísimos países incluidos dentro del continente. El artículo de la guerra civil en Siria es visitado diariamente por más de 65.000 personas. Y lo más interesante de este artículo es que la mayoría de las ediciones vienen escritas de países que están colindantes a donde se está generando la guerra o incluso dentro de lo que es la actual Siria. O sea, eso es lo más importante que leemos nosotros detrás de lo que es Wikipedia. Bueno, entonces siempre nos preguntamos quiénes son las personas que están atrás, ¿no? ¿Quiénes son las personas que hacen esto posible? No sé si va a dar para ver un videíto. Uy, no. Bueno, después se lo puedo pasar a quien lo quiera. Todo el mundo, es verdad que todo el mundo puede editar Wikipedia, la realidad es que sí. Todos los que están aquí lo podrían hacer. Necesitamos más mujeres porque necesitamos más multiplicidad de voces, porque necesitamos terminar con el sesgo que muchas veces está presente en los artículos de Wikipedia, porque si nos olvidamos de las mujeres, nos olvidamos del 51% de la población mundial y necesitamos sus voces para construir colaborativamente el conocimiento y que de esa manera sí realmente sea un conocimiento construido por todas y por todas, para todos y todas. Y bueno, quiero recordarles esto, que es lo que siempre decimos, Wikipedia somos todos, también son ustedes, aunque la consuman, aunque no la editen. Les invitamos a que hagan el ejercicio de editarla. Y siempre terminamos diciendo que editar Wikipedia es editar el mundo. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Ana. Y Ana? Hello, everyone. It is a pleasure to be here. Let me start off by thanking LACNIC for inviting me. I am honoured to be here. As a Jamaican, Cuba is a sister island of my island. And so it is with a deep sense of honour and gratitude that I stand before you today to speak about gender equity in the Caribbean ICT sector. Just wanted to quickly edit the intro that was given for me. Certain parts were not correct. I'm not a regulatory expert. I'm an aerospace engineer by training and also an international development consultant specialising in ICT for development and a technology policy expert. Okay, so what will I be speaking with you about today? I want to ensure we're all on the same page with regard to the terms equality and equity. There are important differences that will really set the stage for our discussion on gender equity in the ICT industry. And then we'll speak about the impact of the ICT sector, the ICT value chain as it regards the Caribbean, and how women are featuring in this value chain within the region. We'll look at some of the barriers that have been identified in my research on this topic throughout the Caribbean and some of the recommendations I give. And then we'll end with a personal reflection on my part on my experience within the field of STEM, science, technology, engineering, and math. Okay, they say a picture says a thousand words. So I want you to look with me at this picture of equality versus equity. Many people in discussing the topic of gender equity will say, oh, if there is an application to be a speaker at Latinx or to participate in a technology event, the applications are open to everyone. There is equal opportunity for each person. So if we have very few women, then that's just because the women don't want to participate. And in speaking with my moderator, Laura, and Adriana, we discussed that in past Latinx conferences, the female speakers were about 10%. So individuals could argue that there is equality and opportunity for women to speak. However, the question really becomes, is there equity? And equity is when you begin to address whether the facilities that we put in place meet everyone given their preconditions that they enter the table with. And this is critical because if women are often not encouraged or if they are sometimes made to feel that they don't have an equal seat at the table, one may have to have direct marketing and direct procedures to encourage their participation. And when you do that, you move to the equity, where each person's situation and each sector's reality is considered in coming up with marketing strategies to incorporate them. And so you'll see that playing out nicely in the equity photo where the shortest person gets the biggest assistance in seeing the baseball game. Another question we have to ask ourselves is, what are some of the stereotypes that we take into account that we may not even realize affect how we go about our work? And I think this photo really helps to bring that home with regard to the gentleman being the person who has the baby, has the baby's food, is off, you know, taking care of what the baby may need for the day. And the woman is the one by the high-rise building going about her business. And the objective is really fair and impartial access to and participation in the ICT sector. However, that may manifest for you in how you want to go about your life. And as someone who is an aerospace engineer, I've seen many ways in which individuals may think that I should be the person on your left, and they are a little surprised about the seat you deserve at the table when you come to the right. So these things become really critical to always ask ourselves, what are some of the conceptions we may think of when we enter the room? So the impact of the ICT sector. More than any other region in the world, the ICT sector accounts for more of the region's GDP in the Caribbean than is seen anywhere else. And this percentage is about 4% to 6%. As a result, the questions of gender equity become so important for the Caribbean because of the enormous potential the sector has to affect socioeconomic growth. In fact, an IDB report has shown for the region that a 10% rise in broadband access equals average increases in GDP and productivity of 3.2% and 2.6%. And for heavily indebted countries like Jamaica, et cetera, this really can help to push the needle in the right direction. The truth is, as we all know, ICTs cut across all sectors and are an engine for economic growth and development. So whenever we have a situation where we don't have parity across agendas, we're really reducing the impact of the sector to contribute to economic growth for everyone. I think this is really important to incorporate because sometimes males may feel this isn't a relevant conversation for them. They're not females, so it's not really their problem. But gender equity affects us all because once we don't have full participation from all people who can contribute, we're not getting all we can in this tool, which, as we know, is essential in moving us from a labor economy to a knowledge-based economy, which is critical not just for the region, but for all regions that we incorporate and innovate with. And so this is something really important to take into regard. Okay, as it results, the ICT value chain and market size within the Caribbean, as we know, the ICT value chain is that set of services or products which helps any entity or country offer more advanced services to its external market and clients. And this is a scope within which I'd like to see the region plunge further into because we still are more consumers than we are creators, often very happy to incorporate solutions made and produced in other settings. And there's no reason why the next Google or the next Facebook or the next very innovative Internet of Things solution can't come from a region. And so this is a drive that we're really trying to push across gender. Literally, as you'll know, the Caribbean's only limitation in Latin America to innovating more in the ICT space is limited by our ability to think out of the box and to create homegrown solutions to our own problems. And this is really talking about a paradigm shift now in how we think. The truth is many Caribbean countries have not successfully integrated themselves into the ICT value chain at higher levels. And this is because we still are not producing enough export-oriented software and applications that can really help us to increase our ICT exports, which presently is quite small. And so the leapfrogging possibilities towards development-oriented activities to bring the light of hope to those in abject poverty is real, but still being underutilized. What's the reality of female participation in the sector? Throughout various Caribbean countries, I have done research on their gender equity reality, and the data shows very high under-participation of women at higher income levels. So when we look at the call center level, women outnumber men by far, but even though you have a certain number of women graduating university that may not necessarily be half-half, but very close in some instances, it's not funneling up to them having equal representation at the higher levels of the ICT sector. And what is more so is that when you look at ICT policies, we are finding that they are gender-blind. What does that mean? It means that they make the assumption that there is an equal playing field when it comes to how males and females are groomed in general, and as a result, there is no need for a specific gendered approach to our outreach and layout of ICTs, and nothing could be further from the truth. So this is a major issue. It goes back to that first photo. It assumes that everybody has the same block box size, pardon me, but you definitely need to have different sizes to ensure the needs of each group is taken into account. Okay, so why is gender equity in the ICT sector important in the first place? As I was mentioning before, it really impacts our economic efficiency and effectiveness. And I think at that point I could just stop and move on because we obviously know then that it's affecting all of us adversely if gender equity isn't in place. Research from the World Bank has shown that, and this is from last year, 50% of women participate in the labor market compared with 77% of men. And this one really hit me because it means that there's more than a 50% disparity between the number of women in the labor force and the number of men compared to the number of men. So what that means is that activities to reduce female unemployment will have a greater impact on overall poverty reduction. And that one is very, very heavy hitting because what it means is that you empower the female who often then can move on the empowerment to her children and then you move communities forward all at once, which is phenomenal as you can imagine. So female underrepresentation in any sector, but especially in the ICT sector where you don't have to leave the comfort of your home, you can comfortably be at your kitchen table with your children, but deeply involved in the sector and creating opportunities for yourself. So continued female underrepresentation is a missed opportunity to have increased competitiveness in the sector. Okay, what are some of the barriers to equality that we've found throughout the Caribbean in the ICT industry? Prepare yourself for some of these. They may be surprising. There are structural barriers. We spoke about the gender-blind policies and the fact that there's an assumption of a level playing field. There's also gender inequality in leadership. When you look at the governments of many Caribbean countries, we're talking about 10 or 11% of the government being female ministers. This means that the individuals who are ratifying laws and being in positions of influence are just not coming from a female point of view, which has to have an impact. There also are assumptions around gender inequality, thinking that the imbalance is just as a result of free choice. And as we go through the presentation, you'll see that that is not so. And then oftentimes, the practical needs of women are not incorporated. What do I mean by this? For many training programs which may be held after work, in order to increase the number of women present, it would help very much if daycare options were provided. So there are many companies now that are very new and a fey in their thinking that are offering daycare services for those who may want to do after-work training programs so they can be involved and not have to worry about their children. In countries with security concerns, like my beloved country, assisting also with transportation plays a major role. Making sure that there is access to safe transportation will make a very big difference in the participation of women in these events, in these training programs. Then there's gender and education. And this one is very important in terms of some of the stereotypes that might exist. I know of fellow female engineers who when they were four and when they were five would say to the teacher, oh miss, when I grow up, I'd like to be an engineer. And the teacher would look at her and pat her on the shoulder and say, wow, it sounds great, but how about being a nurse? And the message that you've sent the little girl in that moment is that the engineering is too difficult for you and a softer subject like being a nurse is more appropriate. So we have to be careful even as educators in the messages we send. And it's absolutely critical to realize what you're doing to our young when you speak in this way. So even some of the teachers are moving our girls towards certain directions. Then there's socialization. There's a family, there's a school, there are the church pairs. I remember Larry Summers, a past president of Harvard University, indicated that he felt boys were genuinely better at math than women. And I attended MIT, which is just down the road, and when that news came out, we just wanted to, you know, burn the streets. We couldn't believe it. And his reasoning was that he saw his son playing with blocks and, you know, cars that have the joysticks that help to direct them, but his girls were playing with toys and dolls, et cetera. And the question becomes who gave them these toys? Who sent them these messages that these are the appropriate things to play with which influence how you feel? So if all the toys a girl has are dolls and little houses where she has pretend pots and stoves, that begins to formulate what she feels her role should be later on in life. And if you give your son a toy that has a joystick that teaches him that the faster he moves it, the faster the car goes, which helps with hand-eye coordination, you've also begun to move him along in a technical way of thinking. So socialization, even from the primitive ages, is critical. Then, of course, there's a feeling that ICTs is for males. We spoke about this in terms of how certain subjects are phrased. And there are many cultural biases in terms of institutional policies which become significant factors too. and when I say cultural biases, we're talking about even access to finance and what happens when some females go to the banks and we'll speak about that. Then we have the question of unequal pay for equal work. I know recently we had equal pay globally. This is still a critical issue. We're talking about 77 cents to the dollar in terms of females compared to their males, counterparts for the same type of work. Then there's limited visibility of women in ICT businesses. We have to take responsibility for this. I think many women are groomed in a way that says humility is important. If you speak about what you've done you're being arrogant. And the only way we can lift as we climb is to speak to our little girls about what we have done to let them know how possible it is. Then there's a notorious work-life balance. Many women have a disproportionate responsibility for unpaid work. What do I mean by unpaid work? I mean taking care of the household, taking care of the children. And so they themselves may not elect for promotion because they feel it would compromise their other responsibilities. So that's another area in which we need gender parity. And then there's lack of access to affordable finance. I have heard stories within the Caribbean in 2016 where women go with an ICT project for funding to the bank and they'll say to her, oh, could you return with your husband, please? They don't want to begin the conversation around financing unless the husband is there. And if you don't have a husband, they actually ask you to come back with your father. So this is happening and this is a problem. In Jamaica still today, if you want to sign off on a mortgage as a single woman, you need to go to an attorney so he or she can translate the text because there isn't trust that by yourself you'll be able to understand it. So that's an issue. Oftentimes too, and this leads to the unequal responsibility for unpaid work, some people feel that pregnancy will be an issue for them if they were to promote themselves and there are individuals who hire who don't want to hire someone who could become pregnant. And in today's world you can become pregnant from 16 to 55 and so that begins to get very ludicrous if you are eliminating individuals in that respect, especially since two people become pregnant whenever anybody becomes pregnant. Then there's the question of sexual harassment, still a major issue for people who are conducting business even at customs, et cetera, within the Caribbean in order to get your goods unloaded. There are often many inappropriate suggestions and questions so it's still a barrier to be overcome. And then of course we have the question of just women sometimes being less confident in selling our skills and more risk averse which really doesn't come as a surprise because we often are told to stay at home when we're growing up, don't go outside to play, believe that to the boys but what that does is it doesn't teach you that when you fall you can get up, brush off your knees and you'll be okay. You don't really learn the skills of taking calculated risks and being better and wiser for them and that eventually translates into our entrepreneurial skills and how good we are at making the best of opportunities that may involve risk. So in sum, the gender inequality question and how we address that to open up the space to more opportunities for education and training and employment is a mixed plethora bag of many different issues. We're talking about interrelated challenges linked to patriarchal norms, your socialization, access to finance as we said and disproportionate responsibility for unpaid work amongst other things. Then just to wrap up now on my personal journey, I just wanted to share some of what my path has been like. As a little girl growing up in Kingston, Jamaica, I was desirous of being an astronaut and my parents were very supportive of this. They gave me no reason to feel like this was weird and by the time people tried to convince me it was weird, it was too late because I was locked into it and they would always mention MIT in speaking about individuals who had successfully become astronauts and whereas in the Caribbean there wasn't a gender divide in terms of being good at technical subjects, there was more of a divide along lines of color and I know that will come as a shock because 92% of Jamaicans are of African descent but notwithstanding there is a shade racism that comes into account so the darker you are is the less child of God you're seen as being and so that's where some of the challenges lay at that point in my life but the reality for black women in the field of STEM really came to me when I got to the United States for university and I'll recount a story here from the John F. Kennedy Airport it was August 16, 1998 and I had arrived with my mother to head off to university bright-eyed and bushy-tailed 18 years old and the immigration officer said that our bags had not come through because they need to be checked and he looked super excited like he knew these two Jamaican women are carrying cocaine he's going to find it he's going to get to a promotion and it's going to be fabulous so he puts on his gloves and he looks all perked up and he's looking through my suitcases and then he finds an orientation booklet for MIT at that point in time the color drains from his face he looks very concerned and he says to me why did you apply to MIT it's really hard you know why didn't you apply to a state school in New York and it wasn't a rhetorical question he really wanted an answer it's as if DNA testing had been done and the brain of the black female had been proven to be inferior to others and he wanted to save me the embarrassment before I would get away to university and in that moment I was very grateful that my parents had not left Jamaica for another country and that I was raised in a country that made me feel I can be whomever I want to be because I clearly understood that if that is the message I was always getting I probably wouldn't even have applied to MIT once getting there I'm sure it doesn't come as a surprise I was the only black female in my class and when I got to graduate school I was the only black person in my year and so many times you were carrying so much baggage in that regard I remember there were times when for instance there was a PE class I wanted to matriculate into and the teacher I had asked her whether I could start today because it was the first thing I didn't have my gear on me and she said to me well you can but non-students have to pay so you have to pay $10 she didn't ask me whether I was a student or not and so sometimes again we have to question some of the stereotypes that we have that affect how we interact with people I will quickly wrap up now so there were one of my favorites here is when I was mistaken for a member of the janitorial staff so I'm now seven years into university I'm walking along the graduate hall one day and someone who is a janitor said to me thank you so much for having picked up that bag yesterday and I said to her what are you talking about and she said you're the new janitor right and you picked up the garbage bag yesterday in the class and I said no no I'm sorry you're mistaken I'm a student here and she looked at me very concerned very surprised no contrition and in her mind it was as if she was saying to herself my gosh this janitor just started working here and now she's hallucinating thinking she's a student and that really affected me because I said to myself wow you know the batter can very much be uphill here and she wants me without saying anything but I was able to graduate in 2005 as the first black female since 1972 to receive a masters in aerospace engineering so I'm happy for this opportunity to help to inspire others to come for a seat at the table I can share some of the other examples when we have time but I'm over my time now so I thank you for your attention Thank you Ayana and ahora Inés en Roblesis Hola buenas tardes bueno yo básicamente les voy a hablar sobre mi personal experiencia toque algo bueno yo soy de Mendoza Argentina y trabajé en el Gritix laboratorio de la UTL y una de las principales tareas para nosotros es fomentar IPV6 y el conocimiento IPV6 es para la población de Mendoza así que organizamos tratamos de organizar siempre actividades invitamos al público en general para que se conecte a internet le mostramos le informamos sobre IPV6 y también trabajamos con la Task Force de IPV6 Argentina obviamente siempre en conjunto en team la UTN también para fomentar el crecimiento la participación femenina tiene un grupo exclusivo en que reúne a ingenieras inspiradoras para que compartan su experiencia e incentiven a estudiantes y alumnos bueno de la universidad y la secundaria bueno mi experiencia yo participo en la ITF y empecé bueno como empecé fui al ACNOC en el 2011 en Buenos Aires y no me animaba o sea yo empecé a estudiar CISLO PAN leyendo los RFC empezaba a leer RFC nada más y sabía que iba un Working Group en la ITF y nada más entonces bueno en el ACNOC hubo un panel de ITF justamente para informar lo que era etcétera entonces ahí escuché hablar a Carlos Fernando Arturo diciendo si es un grupo abierto la participación puede ir cualquiera y anímense y esto que lo otro así que yo bueno apenas terminó esa sesión me inscribí en la lista de CISLO PAN y empecé a participar o sea básicamente leyendo la mailing list los mails y mi primera reunión fue remoto o sea me conecté por internet y escuchaba las charlas obviamente como recién empezaba habían cosas que no entendía pero bueno eso no me no fue un obstáculo porque si yo entendiera todo lo que escucho no voy a aprender nada entonces el objetivo es o sea escuchar cosas que rebasan mi conocimiento como para meterme a investigar qué significan ¿no? entonces que si ustedes se meten a participar y no entienden es bueno porque así pueden aprender muchísimo bueno entonces empecé con tareas bueno mi primera reunión fue remota y después me inscribí en como becaria de ISOC postulé bueno gracias a Dios obtuve la beca fui al ITF 86 y ahí bueno me metí quería participar en el role working group y empecé a hablar con gente conocí gente y me ofrecí a ser secretaria del working group empecé con tareas de secretariado y después algunos meses después chair paseó dejó su cargo y el área director me ofreció a mí tomar el cargo de cochear así que bueno desde ese momento básicamente en el 2012 estoy sirviendo el working group ¿sí? porque el cochearing es un servicio el working group eso no hay que olvidarlo uno está el servicio el working group y básicamente las tareas son de o sea lograr que todos los objetivos que el grupo de trabajo establezca se cumplan en tiempo y forma básicamente el role es un grupo de trabajo de la ITF que está relacionado con ruteo de redes con restricciones perteneciente al área de Internet of Things bueno la ITF perdón si no lo mencioné antes es la fuerza de tareas de la ingeniería en Internet creo que la mayoría ya conoce y para relacionado con Internet of Things hay muchísimos grupos de trabajo básicamente uno por cada capa y bueno el role es el único grupo de ruteo y además también participó en el IoT Directorate de la ITF donde tratamos de incentivar o sea que todos los protocolos que se desarrollan en la ITF sean conocidos a nivel mundial y además incorporar también nuevos protocolos y tareas en conjunto con nuestra organización de estándares bueno así que eso más o menos es todo yo o sea como mensaje es que o sea ahora les toca a ustedes de animarse a realizar las cosas que ven que por cuestiones de sexo género o bueno de género o de idioma o de raza creen que no van a poder lograrlo bueno no es así anímense acuérdense que las limitaciones las ponen ustedes mismos pero obviamente entender eso lleva tiempo es un proceso que las cosas que realmente valen la pena no son fáciles y y que bueno o si estamos en una sociedad que a veces tiene un background o que limita a personas o discrimina sin querer pero bueno está en nosotros decir bueno esto discernir no está en nosotros decir bueno esto es así o esto no es así y mientras uno tenga la justificación clara si siga adelante y y obviamente o sea hay que tener en cuenta que hay personas buenas y malas en todo el mundo y que no todas quieren lo mismo y pero si ustedes están seguros de lo que quieren sigan adelante que lo van a lograr sean mujeres hombres o estudiantes o no estudiantes bueno muchísimas gracias muchas gracias Inés bueno quiero agradecer especialmente a nuestras tres panelistas por compartir tan diferentes este enfoques y a la audiencia si tiene alguna pregunta o algún comentario preguntas bueno entonces les agradezco a todos por participar por aquí por aquí ah sorry bueno espera aquí también a ver allí primero bueno buenas tardes mi nombre es Aileen Feble y soy presidenta de la Unión de Informáticos de Cuba en una organización social que se constituyó hace apenas unos meses que agrupa a los profesionales del sector me veo en la obligación de transmitir alguna experiencia que hemos tenido en este tiempo y sin hablar de la experiencia de Cuba en la igualdad de género solo transmitir algunos números que en unos minutos he podido encontrar de los hasta el año pasado de las 52 54 mil graduados de la educación superior en Cuba 32 mil son mujeres de las 30 mil matriculadas en ciencias técnicas en el año anterior 11 mil son mujeres los cuales son números que reafirman que la igualdad de género en nuestro país también está marcada en las carreras de esta especialidad difíciles por sí pero que están representadas y bien representadas por las mujeres de los 5 mil graduados de ciencias técnicas en la última graduación 2 mil son mujeres por lo tanto también pues vamos a poder compartir experiencias en todos estos escenarios que se han mencionado aquí y creo que podemos aportar muchas biografías a Wikipedia de mujeres talentosas y valerosas mujeres cubanas nos comprometemos con aportar en esto desde la Unión de Informáticos de Cuba de la Unión de Informáticos de Cuba que en solo unos meses que tenemos constituida tenemos 7 mil miembros de los miles de profesionales que hay en nuestro país graduados de las tecnologías de la información de las comunicaciones el 30% aproximadamente son mujeres lo cual también habla de esta representatividad 8 de las 14 de las 15 presidentes provinciales de esta organización son mujeres 9 de los 19 miembros del Consejo Nacional son mujeres y estamos aquí sentadas 4 de las miembros de la Junta Directiva Nacional y hay otra en la sala también que son mujeres o sea que creo que el sector de las tecnologías de la información de las comunicaciones en nuestro país está bien representado por las mujeres y haremos todo lo posible porque se conozca en todos los lugares el quehacer de las mujeres cubanas en los temas de tecnología de la información de las comunicaciones muchas gracias completar la información que les daba con que acaba de recibir de manos del presidente de la UIT en Ginebra una directora de empresa cubana un gran premio al proyecto de informatización de la salud pública en Cuba lo cual también habla de el resultado cubano y el resultado de las mujeres en la dirección de empresas de tecnología de la información y de las comunicaciones muchas gracias gracias a ti por los datos muchas gracias había otra mano levantada si puedo apagar hola voy a hablar en inglés hi my name is Stacy Hughes and I'm here to talk to you today about the Net Girls it's a coalition of women in technology and we have mailing lists we have meetings and we'll be really happy if you would join us so we can help each other advance in technology thank you I have cards instructions thank you bueno si no hay más preguntas les agradezco a todos por participar y se puede ah perdón ay es que no se ve si en fondo hola gracias y perdón si estoy un poco lejos soy Sergio Escarabino de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y más allá de sumarme a mi amiga cubana en la felicitación por el premio obtenido quería comentar que desde el año 2011 en la UIT tenemos la iniciativa de lo que se llama Girls in ICT o niñas en las TIC eso digamos es una iniciativa que ha impulsado el desarrollo de una página web en la cual se reúne información sobre experiencias exitosas de mujeres en el sector sobre tareas de capacitación posibilidades de capacitación y de entrenamiento en el que se favorece especialmente el acceso de las mujeres a las TIC y todos los años el cuarto jueves de abril recientemente pasado se organizan actividades en todo el mundo en las cuales se invita a todas las partes interesadas a hacer actividades que acerquen a las niñas y a las jóvenes a las TIC y a las carreras relacionadas con las tecnologías de información y las comunicaciones entonces obviamente quiero invitarlos a que recorran esa página de nuevo es girlsinict.org y eventualmente a que se sumen al año que viene a organizar actividades no necesariamente tienen que organizarlas con la UIT pero si si quieren nosotros estamos siempre listos para ofrecer la difusión y la publicidad de esas actividades de nuevo relacionadas con acercar más niñas al sector muchas gracias excelente muchas gracias por la información bueno evidentemente mi vista no es muy buena porque cada vez que estoy por cerrar hay una mano que no estoy viendo a ver no bueno les agradezco nuevamente a todos por participar si alguno se perdió alguna de las presentaciones se las pueden bajar desde la agenda de la página web del evento y les agradezco a nuestras panelistas por su tiempo y por compartir estas presentaciones y experiencias gracias